Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Vamos a resolver un simulacro del examen de reglas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo que estamos iniciando con los trámites para obtener la licencia de conducir de la categoría A1, sobre todo necesitamos dar un examen de conocimientos o examen de reglas antes del examen de manejo. Por lo tanto, el día de hoy les traigo este video donde vamos a resolver un simulacro que es similar al examen real porque yo me he preparado con este simulacro y he sacado 40 y 40 en mi examen real. Para mí, con mi experiencia, la mejor forma que te puedes preparar para el examen de conocimientos es con este simulacro que está en la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si es la primera vez que vas a dar este examen o ya es la segunda, de repente jalaste en la primera, pues estás en el video indicado porque de aquí vas a salir aprendiendo todas las preguntas, todas las fijas y que vas a hacer un examen perfecto. Te invito a dejar en los comentarios si es la primera vez o la segunda vez y te invito a suscribirte en el canal que vamos a estar subiendo más videos como estos que te va a ayudar para que puedas obtener tu licencia de conducir. Sin más preámbulo, empezamos con el simulacro. Ah, y lo bueno de este simulacro es que al final de resolver todo el simulacro podemos ver el solucionario. Por si en alguna parte fallamos o nos equivocamos, podemos aprender de nuestros errores porque al final va a estar el solucionario. Vamos a ver en qué pregunta fallamos y cuál vendría a ser la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, empecemos. Nos vamos al buscador de Google y ponemos simulacro MTC. Allí ya lo tengo listo. Nos va a dirigir acá. Vamos a entrar a MTC, simulacro de examen de conocimientos. Entramos aquí y nos lleva a la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ok? Vamos a la parte inferior y seleccionamos aquí el simulacro de la categoría que querramos realizar. Pues en este caso vamos a la categoría A1, ¿ok? Que es el simulacro para obtener la licencia de conducir por primera vez, ¿ok? Para tener la licencia para conducir autos de tipo sedán, ¿ok? Vamos a la categoría y aquí nos abre las características del simulacro que es similar al examen. Viene 40 minutos, ¿ok? También te vienen 40 preguntas, ¿ok? Y necesitas para ingresar en el examen, necesitas hacer como mínimo 35 preguntas para aprobar el examen, ¿ok? Vamos aquí, Comenzar simulacro. Vamos, Comenzar simulacro, ¿ok? No hay vuelta atrás y vamos a empezar, ¿ok? La primera pregunta es, a ver, ¿qué significa esta señal? ¿Está tachado un auto, no? ¿Está prohibido estacionar? Podría ser prohibido la circulación de vehículos automotores. ¿Prohibido circulación de autos particular? Esta, este, la C es como que muy específico, debe ser más general. La D, ninguna de las atendidas es correcta. Para mí es la B, está prohibido la circulación de vehículos automotores. Es más general, ¿ok? Siguiente, ¿qué dice acá? Son documentos que deben portarse obligatoriamente durante la conducción del vehículo y exhibirse cuando la autoridad competente lo solicite. ¿Cuál es? Su documento de identidad, el SOAT, obviamente vigente y la tarjeta de identificación vehicular, ¿ok? La respuesta aquí es la siguiente. A ver, siempre que no exista una señal de límite de velocidad en zonas urbanas, el límite máximo de velocidad en avenidas, ¿ok? En avenidas siempre es 60 kilómetros. En avenidas, en carreteras es 100, en vías expresas es 80 y en colegios es 30, ¿ok? Hay que aprendérselos bien esos detalles porque esas preguntas siempre vienen. Siguiente. Uy, aquí viene, mejor para explicarlo. Bueno, ¿qué dice acá? Siempre que no existe una señal de límite de velocidad mínima. El límite mínimo de velocidad en zonas urbanas y en carreteras es de... Bueno, en este caso, obviamente, no existe, ¿no? No existe una señal de límite de velocidad mínima. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué velocidad mínima vamos a tomar nosotros? Tiene que ser la mitad de la velocidad máxima establecida por cada tipo de vía, la mitad, ¿ok? Por ejemplo, si estás en carretera, ¿cuál es la mitad? El máximo es... En carreteras, el máximo es 100. ¿Cuál es la mitad? 50. El límite mínimo de velocidad en una zona urbana y en carreteras es de... La mitad de la velocidad máxima establecida por cada tipo de vía, la mitad, ¿ok? Siguiente. ¿Cuál es el número máximo de personas que puede transportar un vehículo particular? Es igual al número de asientos señalados en la tarjeta de identificación vehicular con la excepción de niños en brazos en los asientos posteriores. Esto es la respuesta. Aquí se la ve. No existe prohibición si no puedes llevar demasiadas personas. La restricción sobre un número máximo de personas que se puede transportar se aplica para los asientos delanteros. No. Es para todo. ¿Se puede transportar a todas las personas que entran en el vehículo? Tampoco. Siguiente. A ver. Es una infracción de tránsito. ¿Cuál es una infracción? No detenerse totalmente a una señal de par. Sí. Arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública que dificultan la circulación. Sí. Utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria. Sí. ¿Todas las alternativas son correctas? Sí. Todas estas son infracciones de tránsito. Siguiente. Ahora, ¿qué dice? Es una obligación general de tránsito que los... A ver. Los vehículos, los peatones, los usuarios de la vía pública, ya. Circulen respetando los mensajes de los dispositivos de control de tránsito. Las instrucciones de los efectivos de policía de tránsito y al mandato de las normas legales y reglamentarias correspondientes, ya. Peatones es muy particular. Vehículos también. Menores de edad también. Los usuarios de la vía, porque aquí puede haber peatones, ciclistas, vehículos, etc. ¿No? Los dispositivos de control de tránsito. Mira, leamos. Es una obligación general de tránsito que los usuarios de la vía pública circulen respetando los mensajes de los dispositivos de control de tránsito. Las instrucciones de los efectivos de la policía de tránsito y el mandato de las normas legales y reglamentarias correspondientes. Siguiente. Se define como zona rígida al área donde se prohíbe la circulación de vehículos. No. Área donde se prohíbe la circulación de peatones. Tampoco. Área de la vía en la que se prohíbe el estacionamiento de vehículos. Es esto. En una zona rígida no puedes estacionar. Esto está prohibido. Por tanto, la respuesta es la C. A ver. Siempre que no existe una señal de límite de velocidad en zonas urbanas, el límite máximo de velocidad en las vías expresas. Como ya dije, vías expresas, 80. Si es carretera, C100. Si son avenidas, 60. Si son calles, 40. Y si son colegios, debe ser 30. Siguiente. A ver. El sobrepaso o adelantamiento de un vehículo en movimiento se efectúa. Salvo excepciones. Por la tornando el vehículo después de la maniobra a su carril original. Siempre los adelantos son por la izquierda. ¿Ok? Porque por la derecha van los carros con menor velocidad. Y por la izquierda van los carros con mayor velocidad. Por lo tanto, para adelantar un vehículo debe ser por la izquierda. Siguiente. Sobre el uso de la bocina del vehículo. ¿Es correcto afirmar que el conductor debe tratar de no utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria? Ya, puede ser. El uso de la bocina sobre el... Bueno, sobre el uso de la bocina de vehículos. ¿Es correcto afirmar que el uso de la bocina para llamar la atención en forma innecesaria no es una infracción? Ya, sí, esto sí. ¿El conductor únicamente debe utilizar la bocina para evitar situaciones peligrosas? Aquí la respuesta es la C. ¿Ok? Es esto. El conductor únicamente debe utilizar la bocina para evitar situaciones peligrosas. Por ejemplo, en un accidente. Hay muchas personas que en el semáforo empiezan a tocar la bocina. Por ejemplo, eso está mal. Siguiente. Ante la señal de color rojo del semáforo y la indicación de continuar la marcha del efectivo de la Policía Nacional de Perú asignado en el control de tránsito corresponde continuar la marcha. Ya dije, el semáforo está en rojo y el policía dice que avances, tienes que hacer caso al policía. Por lo tanto, aquí es continuar la marcha. Las marcas en el pavimento constituyen un elemento indispensable para la operación de vehículos. Pues su función es reemplazar a la señalización vertical. No. ¿Guiar a los usuarios únicamente en las vías que presentan peligros? No. ¿Reglamentar la circulación así como advertir y guiar a los usuarios en la vía? Para mí la respuesta es esta. Por dice, ¿reemplazar la señal? No, no. Es un complemento. Las señales que están de forma vertical y horizontal, las horizontales están en la vía. Ambos son importantes y no se pueden reemplazar unas a otras. ¿Reglamentar la circulación así como advertir y guiar a los usuarios de la vía? Siguiente. Si la licencia de conducir no se encuentra vigente, los vehículos que autoriza a conducir dicha licencia no podrían ser conducidos. ¿Podrían ser conducidos? No. Es esto. No se puede conducir un vehículo si es que no tiene licencia. Siguiente. ¿Esto qué significa? Si yo veo es como bomberos, ¿no? Aquí sería la respuesta. Que se aproxima a una salida de vehículos de bomberos. ¿Ok? Siguiente. Sobre la conducción en retroceso, marque la opción correcta. Está prohibida, salvo en casos estrictamente justificados. Nunca debéis. Sí, está prohibida, pero es solo en situaciones que sean necesarios y justificados. A ver, como por ejemplo, para estacionarte, ¿no? Para estacionarte haces en retroceso, pero tú no manejas en las vías en retroceso. Siguiente. Se le impondrá el pago de una multa y no podrá obtener la licencia de conducir por tres años a la persona que conduzca un vehículo automotor sin tener licencia de conducir. Por eso es importante sacar la licencia de conducir y no manejar un vehículo hasta que lo obtengas. Porque podría ser multado. Siguiente. A ver, ¿esto qué significa? Existencia de una ciclovía, autorización para el cruce de una ciclovía, ciclistas en la vía, cercanía de una ciclovía. ¿Qué podría ser aquí? Existencia de una ciclovía, voy a poner acá autorización para el cruce de ciclistas en la vía, ¿no? Bueno, aquí la imagen solo se lo puede describir. Veo dos autos y veo esta flechita en el medio. ¿Qué significa? Para que mantengan una distancia prudente, ¿no? Vamos a ver si hay esa opción. Está permitido cambiar de carrino. Se debe mantener una distancia de seguridad entre vehículos. La respuesta es la B. Podemos sacar viendo la señal, ¿no? ¿Cuál es el plazo de vigencia del SOAT? Es un año. Cada año debes cambiar de SOAT o comprar un nuevo SOAT, ¿no? ¿Qué indica una flecha verde de un semáforo vehicular? ¿Qué indica una flecha verde? Se puede conducir con precoz, únicamente en la dirección de la flecha y desde el carril en que esta flecha controla. No te puedes pasar a otro porque podría haber un problema y un accidente. Siguiente. ¿Esto qué significa? Cercanía de un servicio mecánico. Siguiente. La línea central de color amarillo en el pavimento es continua. ¿Cuándo? Si es continua, que no puedes adelantar o no está permitido cruzar al otro carril, ¿ok? Siguiente. La detención de un vehículo debe efectuarse. Esto es importante. En el sentido de circulación y en el carril derecho de la vía utilizando las luces intermitentes. Por ejemplo, si tú estás conduciendo, ¿no? Y un policía te hace la señal que debes estacionarte. ¿Cómo se hace? En el sentido de la circulación. ¿Por dónde estás siendo? Vas frenando. Te orillas al lado derecho de la vía. Pero, justamente antes de orillarte, antes de hacer la maniobra, pones tus luces intermitentes. Para no ocasionar un accidente. Para avisar al otro carro que viene atrás que vas a frenar y que te vas a estacionar. ¿Ok? Eso es importante. Las luces intermitentes. Y a la derecha en el mismo sentido de la vía. La respuesta vendría a ser la de. Siguiente. A ver. El conductor antes de iniciar la conducción de un vehículo no está obligado a portar la tarjeta de identificación vehicular del vehículo que conduce. Portar y exhibir la placa única de rodaje. Constatar que el vehículo tiene SOAT vigente. Ninguna de las alternativas es correcta. Yo creo que aquí la... Ninguna de las alternativas es correcta. Siguiente. Mientras usted está conduciendo su vehículo automotor, puede llevar sujeto a su auto al conductor de una bicicleta mientras éste la conduce. La respuesta es que no. Es una acción prohibida. Y quien lo cometa puede ser sancionado con multa. Ok. Siguiente. A ver. Al transportar carga en un vehículo, usted debe asegurarse en caso la carga sobresalga lateralmente la carrocería, esté bien sujeta. Evitar todo riesgo de caída de la carga que sobresale lateralmente la carrocería. Tratar que la carga no sea arrastrada. Asegurarse que la carga no sobrepase las dimensiones de la carrocería. Esto es importante, ¿no? ¿Se entiende por carril a la parte de la vía destinada a la circulación de pelotas o no? Parte de la calzada destinada al tránsito de una fila de vehículos. Vía rural, no. Es esto. La B. Parte de la calzada destinada al tránsito de una fila de vehículos. Siguiente. ¿Esto qué significa? Animales en la vía, ¿no? Animales en la vía. Siguiente. A ver. ¿Una persona con discapacidad física puede obtener una licencia de conducir particular? Sí. Sí, siempre y cuando dicha discapacidad puede ser superada con algún corrector que establezca alguna de las restricciones que prevé la norma vigente. Por ejemplo, eres corto de vista, puedes conducir, pero con lentes, ¿no? Siguiente. ¿Esto qué significa? Ráfagas de viento, ¿no? Se aproxima un desierto que se aproxima una zona donde hay ráfagas de viento lateral. Así como indica la señal. ¿Ok? Siguiente. Ciclista es aciclovía como conductor esa calzada. El conductor va por la calzada. Siguiente. ¿Esto qué significa? A ver. Ubicación de un cruce escolar, ¿no? Vía es de uso exclusivo de los peatones. Zona con presencia de peatones. ¿Ok? Ubicación de un cruce escolar, no. Ninguna de las restricciones es correcta. Zona de uso exclusivo de los peatones. Zona con presencia de peatones. Yo voy a poner esto. Siguiente. ¿Qué debería hacer el conductor al acercarse a una señal C del pase en una intersección? Disminuir la velocidad. Parar si es necesario y ceder el paso a los peatones o vehículos que circulan por la vía transversal. Siguiente. ¿Esto qué significa? Esto es como lo más conocido como un rompe muelle, ¿no? ¿Cuál sería aquí? Es señal de proximidad de un resalto, de un reductor de velocidad tipo resalto. Es esto. Más conocido como rompe muelle. Siguiente. Es una línea transversal a la calzada. ¿Ok? Que indica al conductor que debe detener completamente el vehículo. No debiendo sobrepasar el inicio de la indicada línea. Sería una línea de pared. ¿Ok? Aquí dice. Detener completamente el vehículo. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes seguros es exigible para conducir un vehículo automotor? El SOAT, ¿no? El seguro obligatorio de accidente de tránsito. El SOAT. Siguiente. El comportamiento del conductor como usuario de la vía debe estar orientado a valor por la vida, respeto a la integridad física y al resto de los usuarios, respeto a la autoridad. Todas. Siguiente. ¿Cuándo es obligatorio darle preferencia de paso a los vehículos de emergencia? Cuando emitan señales visibles. La respuesta es esto. Cuando emitan señales audibles y visibles, ¿no? Son las luces y las sirenas. Siguiente. A ver. La última pregunta. Si usted desea realizar una competencia de carreras de auto, ¿qué debemos que un autódromo? Las vías aledañas, no. Un circuito de carrera, muy bien. Autódromo o una pista de aceleración. La respuesta es la B. No puedes hacer carreras en las vías públicas o en las calles de tu distrito, etc. Mira, ya terminamos con las 40 preguntas. Lo bueno de esto, cuando damos completar simulacro, al final podemos ver cuántas preguntas acertamos, en cuántas nos equivocamos y podemos ver el solucionario. Y esto es importante para ir aprendiendo e ir corrigiendo las preguntas que nos hemos equivocado. Vamos a dar simulacro completo. ¿Estás seguro que deseas terminar simulacro? Terminar simulacro. Vamos a ver. A ver si nos hemos equivocado. Mira, nos hemos equivocado en una pregunta. Hemos hecho 39 buenas. Si ya hubiéramos dado el examen real, si hubiéramos aprobado con 39, ok. Pero vamos a ver dónde nos hemos equivocado. Aquí vamos a ver en algún momento. Yo más o menos ya sé dónde me equivoqué. O en esto. ¿Qué era esto? A ver. La respuesta es la D. Ninguna de las alternativas son correctas. ¿Qué dije yo? Tu respuesta a la A. A ver. El conductor antes de iniciar la conducción de un vehículo no está obligado a. Pero no está obligado. Portar la tarjeta no estamos obligados a eso. Portar y exhibir la placa tampoco estamos obligados a eso. Constatar que el vehículo no estamos obligados a esto. Ninguna de las alternativas es correcta. No entendí bien la pregunta. Aquí no entendí bien la pregunta. Por eso que no respondí bien. Listo chicos. Espero que hayan aprendido que les sirve esto para que vayan preparándose para dar el examen de conocimientos. Para obtener la licencia de la categoría A1, ok. Deja ahí en los comentarios si es la primera vez que vas a dar el examen o si ya diste y cómo te fue, ok. O cualquier apreciación que quieres hacer, deja ahí en los comentarios. Un abrazo para todos y desea les éxito para su examen. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense. Cuídense.